Los videos de esta serie titulada El Camino al One Piece son una adaptación y reinterpretación al español de la teoría original de True History creada por Arthur Library of O'Hara. El mundo de One Piece antes de la creación del gobierno mundial, antes de la gran guerra, antes del siglo vacío no era muy diferente al mundo actual. El orden político consistía en numerosos reinos que gobernaban con independencia sobre sus propios territorios. Justo como nuestro mundo real, algunos gobiernos eran justos, otros no tan justos y algunos otros más bien eran tiránicos. Hay registros de que entonces, hace nueve siglos, la familia Don Quijote del reino de Dresrosa sometió a una gran parte de sus habitantes, los Tontata, a una infernal era de esclavitud. Como esta familia, hubo otras 19 que compartían la misma visión autoritaria y racista del mundo. Estas 20 familias tenían una cosa en común, todos eran humanos. Un día, estos 20 reinos de humanos se unieron con el propósito de tomar el control del mundo y segregar a todas las otras razas de humanos que habitaban el mismo planeta. Aunque no lograron su completa extinción, Gyojins, Gigantes, Skypianos, Brazos Largos, Piernas Largas, Lunarios, Shandian y muchos otros, se vieron forzados a abandonar sus lugares de origen. Durante ese tiempo existió un hombre que se levantó en contra de esos 20 reinos, un hombre que quería que el sol volviera a brillar para todos. Viajó por todo el mundo derribando barreras como el racismo y la intolerancia. Logró formar vínculos de amistad con gente de todas las razas, fundando un país en donde todos vivían en igualdad, el Reino Antiguo. Soñaba con la libertad, con un mundo en el que todos fuesen hermanos. Ese hombre sería recordado como Joy Boy. Sus ideales fueron adoptados no solo por las otras razas, sino por algunos humanos. Juntos, Joy Boy y sus aliados pelearon en la gran guerra. Lamentablemente, todos sabemos cuál fue el resultado. Al vencer, las 20 familias crearon el gobierno mundial. Durante un periodo llamado el Siglo Vacío exterminaron a todos aquellos quienes compartían los ideales de libertad de Joy Boy. Esos genocidios quebrantaron el espíritu de todos. Joy Boy fue borrado de la historia. Antes de perder la guerra, él y sus aliados los Kozuki crearon los Poneglyphs. Estos recontarían la historia del mundo a las generaciones futuras. Durante siglos, los Poneglyphs fueron resguardados por los aliados de Joy Boy. Sin embargo, el lenguaje en el que fueron escritos también fue exterminado por el gobierno mundial, haciendo que la misma gente que los protegía olvidara el mensaje escrito en ellos. Pero aún así, hoy, después de más de 800 años, algunos recuerdan la existencia de este hombre bajo el título de Joy Boy. El chico que traería alegría. El hombre que prometió el amanecer del mundo. Pero su verdadero nombre se perdió en la historia. O eso es lo que creíamos hasta la llegada del capítulo 1018 en Wano. Analicemos las palabras que describen a este personaje. Un hombre que quiso traer el amanecer al mundo. Un hombre que liberó esclavos, que trajo alegría. Esta es exactamente la misma descripción que es utilizada para referirse al Dios del Sol. En este mismo capítulo aprendimos que el solo hecho de conocer el nombre de este Dios era suficiente para que el gobierno mundial te desapareciera. Las cartas están sobre la mesa. Joy Boy relacionado al amanecer, a la libertad y la alegría. El Dios del Sol relacionado al amanecer, a la libertad y a la alegría. Las 20 familias reales borrando de la historia el verdadero nombre de Joy Boy, el actual gobierno mundial exterminando a quien sea que conozca el nombre del Dios Sol. Es evidente, el verdadero nombre de Joy Boy fue Nika. Sin embargo, existe otro nombre. Otro que podría estar íntimamente relacionado a estos conceptos de libertad. Este es el nombre de la persona que escribió la canción más inspiradora del mundo. Esa que los piratas cantan cuando festejan, celebrando la libertad. El saque de Binx. ¿Es posible que estos tres nombres, Joy Boy, Nika y Binx, estén relacionados? Esta es una pregunta que les hará replantearse el final de One Piece. Nika, curiosamente, es una onomatopeya en japonés que se utiliza para las risas. Nika fue alguien que trajo risas y esperanza al mundo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Justamente como le vemos hacer en la única imagen que conocemos de este personaje. Bailando y festejando, celebrando en una fiesta, referenciando fuertemente a la silueta que vimos de Luffy en Skypiea. En el capítulo 648, titulado El Camino hacia el Sol, vimos esta escena. En esta icónica escena al fondo se nos muestra la tumba de Otohime y el arca de Noa, una escena altamente relacionada al Sol y a Joy Boy. Luego de tantos siglos a través de la transferencia de sangre entre Jinbei y Luffy, estamos viendo una conexión de amistad entre dos razas que se disponen a forjar un camino hacia el Sol. Ambos, Jinbei y Luffy acostados en el suelo miran hacia arriba. Miran directamente hacia un Sol que les ilumina incluso a 10 mil metros bajo el océano. Como hemos estado viendo, el Sol es un símbolo importantísimo en One Piece. Es precisamente el Sol lo que une a Joy Boy, presumiblemente Nika y Binx, lo que lo une a sus aliados. Y no estoy hablando metafóricamente, sino que en efecto, todas las razas que se apuntan para ser claves para el amanecer del mundo llevan precisamente el símbolo de un Sol como escudo. Fisher Tiger cubrió la marca de los dragones celestiales con un Sol, un símbolo que apareció tan temprano en la serie como en Arlon Park. El escudo de la familia Kozuki tiene un Sol en su centro. Los Shandian también han mostrado diseños de Sol entre sus decoraciones. Ellos mismos adoraban al dios del Sol ofreciéndole sacrificios, cientos de capítulos antes de que se nos revelara la existencia de Nika. Y esto no se limita solo a los Shandian del pasado, sino que Wiper tiene un Sol tatuado en su brazo. La bandera pirata de las guerreras Kuya asemeja a un Sol. Aunque aún no hemos visto que los gigantes tengan un símbolo representando al Sol, sí tienen una festividad en su honor. El solsticio en donde los gigantes ayunan por muchos días para celebrar el renacer del Sol. Incluso Luffy llevó un Sol en sus prendas en One. Pero además de todo esto que ya de por sí está para que nos explote la cabeza, ¿notan un patrón entre todos estos países? Todos ellos pertenecen a razas diferentes, a diferentes minorías. La razón por la que el Sol está tan presente en todas estas culturas es porque es un símbolo y también un homenaje. Un homenaje para quien hace siglos les prometió el amanecer del mundo. Y un símbolo porque ese personaje sería inmortalizado en la figura del Sol, el dios del Sol. La conclusión más apegada a todos los datos que tenemos es que todas esas razas fueron Nakamas de Joy Boy. Esta unión de personas de todos los colores, rasgos, etnias, tamaños y culturas fue lo que dio nacimiento al gran reino antiguo. Juntos, todos ellos confiaron en que el Sol podría brillar para todos y es por eso que se opusieron a los entonces gobernantes del mundo. Pero ¿cómo fue que personas de tan diversos orígenes compartieron tanto en común? En específico, ¿cómo fue que soñaron con la misma libertad? La respuesta a esta pregunta es la razón por la que Robin rechazó conocer la verdadera historia del siglo vacío contada por Rayleigh. Rayleigh, ustedes, ¿qué es lo que se ha ocurrido en los 100 años 900 años en el mundo? Lo sabemos, pero no te precipites. Lo que deben hacer es navegar paso a paso en ese barco. Nosotros y la gente de O'Hara nos apresuramos demasiado. Aunque ahora les contara todo lo que sé, no podrían hacer nada. Lo mejor será que sigan viajando, observando al mundo y tal vez así lleguen a una conclusión diferente a la nuestra. Pero si quieres conocer la historia, te la diré. No, no hace falta. Continuaremos viajando. Y es que conocer al mundo o explorar otras culturas es indispensable para alcanzar la verdadera igualdad. El racismo no es más que la máxima representación de ignorancia. Ignorar el mundo que te rodea. Durante su viaje, Joy Boy fue conquistando primero su libertad, luego la de sus amigos cercanos, pero al final se dio cuenta que no podía parar allí. Que si iba a ser libre, tenía que compartir esa libertad con todo el mundo. Porque para Joy Boy no había razas superiores o inferiores. Todos, amigos, desconocidos, rivales, todos merecían la misma libertad. Joy Boy aprendió esto viajando, Roger aprendió esto viajando y Luffy. Luffy lo aprendió desde su niñez al ver a Shanks y su banda pirata. Ellos festejaban, ellos le inculcaron esta idea de libertad. Y ¿saben una cosa? Lo aprendió mientras los veía bebiendo, festejando, bailando y cantando el sake de Binks. Una canción que probablemente fue escrita por el mismo Joy Boy. Una canción sobre libertad, sobre esperanza, sobre la búsqueda del nuevo amanecer. Binks, Nika, Joy Boy. Todos estos nombres podrían pertenecer a una misma persona. Tristemente sabemos cómo terminó la historia de esta leyenda. No fue capaz de cumplir su sueño. Su promesa de libertad tuvo que ser postergada. Los ganadores de la última gran guerra mundial fueron los humanos. Es decir, los 20 reinos que se convirtieron en dragones celestiales y que formaron el gobierno mundial. ¿Recuerdan el dicho, la historia la escriben los vencedores? Los dragones celestiales se encargaron de erradicar toda información sobre Joy Boy y sobre sus ideales, de borrar su sueño de la faz del mundo, asegurándose de que nadie pudiera vulnerar su poder y sus privilegios con esos ideales de libertad. El gobierno mundial que fundaron después de la gran guerra hizo la atrocidad máxima del múltiple genocidio. Sumieron al mundo en una profunda oscuridad al punto de quebrantar el espíritu de todos, así durante más de 800 años. Sin embargo, el dicho posee una segunda parte. La historia la escriben los vencedores, pero el tiempo da voz a los vencidos. Gol D. Roger, rey pirata. Esa luz no puede ser extinta y la antorcha está ahora en manos de Monkey D. Luffy. Hemos visto cómo Luffy poco a poco ha ido evolucionando como personaje. Durante muchos años había dicho que él no quería ser ningún héroe, porque los héroes tienen que compartir su carne, pero ahora, en Wano, no duda ni un segundo en compartir su carne con Tama, su amiga y con toda la gente de Wano. Este joven se va convirtiendo poco a poco en el reflejo de Joy Boy, o el de Nika, o el de Binx, como sea que lo quieran ver. No por la gloria de esos títulos, sino porque es lo que desea para sus amigos, una grandiosa libertad plena. Perseguir y cumplir este sueño es lo que va a traer el amanecer al mundo. Eso mismo es lo que dice la letra del sake de Binx. Joy Boy, Nika, Binx, son solo diferentes nombres del hombre en el que Luffy se está convirtiendo. El hombre que traerá la más grande fiesta que reunirá a todas las razas en un One Piece. Pero esa es una historia que aún nadie conoce. Bien, Akamas, si este video les gustó y no pueden esperar por el siguiente, suscríbanse para asegurarle sus dosis semanales de One Piece a sus teléfonos. Activen la campanita de notificaciones, dejen su rico lino, saluden y escriban sus opiniones en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente video, aquí en Northree Blue.